La composición de Vito Zacarías Bueno, lo que vaya a escuchar es una guayina En el patio de mi casa Hay una mata de menta En el patio de mi casa Hay una mata de menta Como no Y el barco me queda de rama Sí, señor Con el ambiente sabroso En Puerto Rico Ya una estrella se me brilla En Puerto Rico A mí una estrella Que ya tu va a llorar y brillar En Puerto Rico Ya la luna apareció Sí, señor Y el sueño está llegando Como no Y a la luna apareció Sí, señor Y el sueño está llegando Como no Llega la hora de acostarse Sí, señor Ahí me encuentra en el cielo En Puerto Rico Ya una estrella se me brilla En Puerto Rico La luna estrella se me brilla Y el sueño está llegando Y el sueño está llegando Y el sueño está llegando En Puerto Rico Matancero 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 Yo para ti te canto Matancero Esta guajira de corazón Matancero Tierra de Vinen Tierra de Vinen Matancero Le pongo a mi fuerza Matancero Matancero Bueno, te digo siempre Esta guajira cantaré Matancero Hasta que Matancero 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 Ayy Tierra pa alante Tierra, pointed Acá Tierra Ni tu modo de ahora, no puedo tocar la sonora Ni tu modo de ahora, no puedo tocar la sonora Por la sonora, me vuelvo por la sonora, de buen valor Por la sonora, por la sonora, siempre tocando por la sonora Alante, por la sonora, de serrita por la sonora Que bueno, que bueno por la sonora, con la tanto, por la sonora ¡Uy! ¡Ahí! ¡Aaah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!